Penosa con esa frase, con esa definición. Ayer el nuevo canciller Gerardo Huertaín definió la actuación de su antecesora, Diana Mondino, en la votación en la ONU en la que se condenó al bloqueo de los Estados Unidos sobre Cuba. El canciller también dijo que era imposible no darse cuenta cuál debía haber sido la posición que tenía que haber tenido el gobierno argentino en esa votación en la ONU, independientemente de las votaciones anteriores en las que siempre la Argentina se había sumado a la mayoría para condenar el bloqueo. Dijo el presidente Sáenz, ¿no podría suponerse otra cosa que el gobierno votaría a favor de una dictadura donde no se respeten los derechos humanos y la división de poderes? Se preguntó Gerardo Huertaín. Lo cierto es que la votación no era a favor de Cuba, sino en contra del bloqueo de los Estados Unidos que también generan precisamente violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos de la isla que no son el gobierno de Cuba. También ayer habló Gerardo Huertaín de cómo va a ser la auditoría. No digo demasiadas precisiones, lo que se dijo es que no va a ser una auditoría ideológica, que no se va a hablar de política, sino que se va a identificar quiénes son los trabajadores de la Cancillería que no están alineados con el pensamiento, con las ideas de la libertad del presidente Javier Milley. Y también le preguntaron, por supuesto, a Huertaín si tiene definiciones sobre quién será la persona que lo reemplace a cargo de la embajada argentina ante Washington. Dijo que todavía no estaba definido, que por supuesto se estaba esperando a la definición electoral en ese país. Y un nombre que empezó a sonar mucho en las últimas horas es precisamente al jefe de los asesores económicos del presidente de la nación, Demian Reidel, que precisamente es quien lo vinculó con Elon Musk, una persona central en la campaña electoral de Donald Trump y también alguien que se menciona que va a tener un rol protagónico en la próxima presidencia de los Estados Unidos. Probablemente, probablemente pueda llegar a ocupar entonces la representación de la Argentina en Washington. Por supuesto, son rumores, habrá que esperar la definición.